Por un caos de alumbra Viene un amor Trae de sí un sobratilegio Hala en mi fe Hala roble en mi fe Se sucede de los vientos Se alfa o nocturnidad Se sucede en mi cuerpo Cuando nada y todo Eran todavía Eran todavía Nocturnidad Nocturnidad Muriendo en ti confuso en mares Oriñándome Cual adiós que regresa Cual adiós que regresa Cual adiós que regresa Te nombro ciego De tocar en crucijadas Y te nombro Cual intención de abismo Piel de orégano Vuelo de sicura Evítame los suicidios bastardos De que la tristeza Te nombro ciego Cual adiós que regresa Cual adiós que regresa Cual adiós que regresa Son maldito De que la tristeza Cual adiós que regresa Y te nombro ciego Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!